Quería agradecer a todos que concurrieran para la vinda de Erika Burman, también Ian Parker, a Hugo Lana, que va a hacer la traducción. Quería presentar a esta personalidad, a esa persona muy querida, que es Erika Burman, psicóloga, profesora de la Universidad de Manchester, una de las más importantes universidades en Inglaterra. Erika ha trabajado con muchos temas, es muy reconocida. Escribió un libro clásico sobre la desconstrucción de la psicología evolutiva, que está traducido para varias lenguas. Publicó un libro sobre la desconstrucción, junto con el grupo de Manchester, de la psicopatología. Otro libro sobre la desconstrucción de la psicoterapia. Más recientemente, Fanon, Education in Action, Child as Method. Otro libro que fue muy leído, muy discutido, Desconstruction, Developmental Psychology. Erika tiene formación en grupo de análisis. Erika trabajó con feminismo, con teoría postcolonial, con Walter Benjamin, tiene dominio de psicoanálisis, Lacan, y contribuye en muchas áreas críticas por todo el mundo. El grupo de Manchester, de Erika y también de Ian, ha construido una especie muy improbable, pero que es muy interesante de redes, de relaciones entre psicólogos, filósofos, sociólogos críticos, pelo mundo afuera. Él está con sus grupos, con sus trabajos presentes en India, Pakistán, Filipinas, Puerto Rico, Brasil, Chile, Argentina, en varios países de Europa, Noruega incluso. Son pensadores que pasan una gran parte de su vida en circulación, en contacto con grupos de resistencia, de tradición marxista, y que son una referencia, una inspiración, tanto por sus trabajos contundentes, cuanto por su actitud de acogimiento, de hospitalidad, a los estudiantes y pesquisadores de todo el mundo, especialmente aquellos que están ligados a minorías. Por tanto, es una honra, un placer pasar la palabra para Erika Burman, que nos hablará sobre Fanon. Me encantaría decir que estoy muy grata de estar acá y de haber participado en las discusiones. Creo que tienes que ser más louros. Louros. ¿Están bajos? ¿No se escuchan? ¿Se escuchan? ¿No? No. ¿La presentación no subió? ¿Veo? No quiero lo mismo. Se fall out. Ahora sí. ¿Mejor? Y agradecer a Hugo y Guillermo y Cristian por todo su apoyo y arreglamentos para nosotros. Le gustaría agradecernos por todos los arreglamentos que hicimos. Y también decir que, por Ian y yo, estos tipos de relaciones y conexiones son de vital importancia para nosotros para mantener y desarrollar nuestra propia pensión crítica y práctica crítica en las instituciones. Entonces, ahora voy a dar el papel porque tenemos un poco de tiempo. Entonces, este es mi título, Fanon, y en la clínica indicaciones para una práctica psicopolítica. Entonces, esta es mi presentación. Fanon se acerca y en la clínica indicaciones para una práctica psicopolítica. Así que pienso que esta presentación es como una nota de las varias discusiones que habíamos tenido en los minicursos y en las mesas de debate. Y estoy muy feliz que hubo un enfoque en Fanon, el psiquiatra revolucionario y practicante terapéutico. Es decir, voy a presentar a Fanon como un psiquiatra revolucionario. Entonces, esto es lo que quiero hablar hoy en día. Algo sobre Fanon, algo sobre la relación entre Fanon y Lacan, porque, como ha dicho Cristina, soy un analista de grupo grupo, no como mi tipo de psicoanalisis. Entonces, voy a presentar las relaciones de Fanon con Lacan y el análisis del grupo. Y luego diré algo sobre nuestro tema para esta conferencia, clínicas de transformación y clínicas transformacionales. Entonces, como saben, Fanon escribió cuatro libros y un conjunto de escritos y artículos. Entonces, como saben, como dijo, Fanon es un psiquiatra revolucionario y un practicante terapéutico. Fanon renunció a su puesto como director clínico del principal hospital psiquiátrico fuera de Argel, con el argumento de que la práctica genuina de la salud mental se había vuelto imposible en las condiciones violentas de la lucha anticolonial. Slower, slower. Slower. Dale, dale. Va despacio. ¿Qué? Slower. Apagá, apagá. Fanon renunció a su puesto como director clínico del principal hospital psiquiátrico fuera de Argel, con el argumento de que la práctica genuina de salud mental se había vuelto imposible en las condiciones violentas de la lucha anticolonial en curso en Argelia. Esta imposibilidad era práctica a nivel inmediato, ya que en el hospital ya no era más seguro, ni para los pacientes, ni para el personal, ya que los torturados se encontraban con sus torturadores dentro de sus paredes, sino también en términos ético-políticos más amplios. As Fanon wrote in his letter of resignation, the distress or unfreedom that is caused by madness in his analysis arose from overwhelming the political conditions with the utter disregard for what he called the fundamental demand for dignity of the native Arab population, such that their alienation and depersonalization, his terms, were absolute and permanent features that were therefore unamenable to treatment. Como escribió Fanon en su carta de renuncia, la angustia o inliberdad causada por la locura en su análisis surgió de abrumadoras condiciones políticas, el absoluto desprecio por la demanda fundamental de dignidad de los nativos, población árabe, de tal manera que su alienación y despersonalización eran características absolutas y permanentes, que eran correspondientemente insucitibles al tratamiento. Pienso que las personas no están conseguiendo oír, correcto. Vamos a intentar ampliar el micrófono. ¿Puedo...? ¿Puedes venir aquí? ¿Bien? Sí, más de aquí. ¿Hay algún parlante que nos ha pedido para este lado? Ese parlante aparentemente no funciona bien, si de este lado no escuchan bien, tal vez de este lado se escuchen mejor. ¿Móvese para acá? Sí, sí, sí. Eso mismo. ¿Los personas, por favor, se quieren moverse para acá? Esquieto. 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 ¿Al fondo? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y los de su trabajo clínico, análisis recientes, junto con la publicación de escritos clínicos inéditos o no traducidos, han comenzado a revaluar la situación. So, now you have some images of France and Algeria. Algeria, another French colony. Okay. So, I share the view that is expressed by Halfa and Young in their book Alienation and Freedom, that republishes and translates many of Fanon's writings, and also that of Gibson and Beneduce, that Fanon's clinical and political practice were intimately related. Comparto la opinión expresada también por Halfa y Young, y Gibson y Beneduce, de que la práctica clínica y política de Fanon estaba íntimamente relacionada. Estaba íntimamente relacionada, no solo en el sentido de que su politización surgió al ver las consecuencias psíquicas de la violenta situación sociopolítica, pero también que entendió las colecciones cruciales entre las condiciones psíquicas y sociales. Como varios autores ahora lo ponen, Fanon ofrece un relato psicopolítico de la subjetividad que está particularmente atento al contexto, el cuerpo y el efecto. He repudiado la psiquiatría colonial de su tiempo, en particular la so-called Algerian school headed by Antoine Porrot, and he offered analysis in terms of what he called sociodiagnostics and sociogeny, so countering, individualizing, pathologizing interpretations. Far from romanticizing Magnus as a form of social critique or freedom, however, he saw it as an expression of psychosocially induced alienation, requiring both social reengagement and social change. Indeed, as he eventually came to see it, revolution. Lejos de romantizar la locura como una forma crítica, social o libertad, la vio como una expresión de alienación inducida psicosocialmente que requería un recompromiso social y un cambio social de hecho, como finalmente llegó a verla la revolución. Fanon's focus on colonial violence and racialization as a key, but not sole, constitutive condition for distress, and the dilemmas of therapeutic work with such social, as well as biographically structured distress, will form my main focus for most of this paper. El enfoque de Fanon en la violencia colonial y la racialización, como una condición constitutiva clave, pero no única para la angustia y los dilemas del trabajo terapéutico con angustia social y biográfica, formaron mi enfoque principal aquí. But I should also say my engagement with Fanon's writings and the reception of his work are informed by both a feminist political commitment and my psychoanalytic formation as a group analyst, both of which figure in various ways in my account. Sin embargo, el engajamiento de Fanon que he descrito anteriormente formó marcos significativos e intersectantes para esto. Permítanme comenzar, pues, con algunas consideraciones preliminares de cómo Fanon es relevante para los temas de esta conferencia, en particular a la relación de Fanon con Lacan. Así que hay conexiones entre Fanon y Lacan, pero hay más que eso. Mucho ha escrito sobre cómo y cuánto se pasó Fanon y se puede utilizar para informar las ideas lacanianas con diferentes conclusiones. Fanon certainly read and approved of some of Lacan's ideas, doubtless encountering them in part through his mentor François Tosqueles, the Catalan radical psychiatrist who, it is claimed, carried Lacan's psychiatry doctoral thesis over the Pyrenees in escaping fascist Spain. Fanon cites Lacan's thesis in his own MD, that is the second MD after the one that he first submitted, which was Black Skin White Masks, was rejected. And Black Skin White Masks also includes several references to Lacan, but not all of them are positive. While relevance of Lacan's focus on the dynamics of recognition and misrecognition to Fanon's preoccupation with colonial relations is clear, Gibson and Beneduce claim further influence, suggesting that, and this is their quote, the search for a historically founded logic of madness and the singular definition of history as the systematic valorization of collective complexes was key to Fanon's ideas. Si bien la relevancia del enfoque de Lacan en la dinámica de reconocimiento y miso-reconocimiento o desconocimiento, a las preocupaciones de Fanon con las relaciones coloniales es clara. Gibson y Beneduce afirman una influencia adicional, sugeriendo que la búsqueda de una lógica históricamente fundada de la locura y la definición singular de la historia como la validización sistemática de los complejos colectivos fue clave para las ideas de Fanon. It's this historically founded logic of madness that they suggest is why Fanon framed his own thesis with these two quotations from Lacan's thesis. Es esta lógica históricamente fundada de la locura lo que sugieren que, porque Fanon enmarcó su propia tesis con estas dos citas de la tesis de Lacan. So these are the two quotations. The first one, therefore, far from being contingent to the fragilities of the human organism, madness is the permanent potentiality of a fault open in its essence. Esas entonces son las dos citas. Por lo tanto, lejos de estar supeditada a las fragilidades del organismo humano, la locura es potencialidad permanente de una fascia abierta en su esencia. And the second quotation, which you can also, from Lacan, which you can also hear in Fanon's famous resignation letter when he resigns from being the clinical director of the mental hospital in Algiers, echoes this quotation from Lacan. La segunda cita se hace eco en la famosa carta de renuncia de Fanon, que caracterizó la locura como una de las formas en que podemos perder nuestra libertad. And so this is the quotation, again, from Lacan, quoted by Fanon, Far from being an insult to freedom, it, that is madness, is freedom's most faithful companion. The one shadows the other's every move, and not only can the human's being not be understood without madness, but it wouldn't be the human's being if it didn't carry within it madness as the limit of its freedom. Gibson and Beneduce see this as framing Fanon's approach to psychosis, alienation, and especially desire in the context of colonial domination. Gibson and Beneduce venen esto como el marco principal de Fanon de la psicosis, la alienación, y especialmente deseo en el contexto de la dominación colonial. Certainly temporal considerations are foregrounded by Fanon. Both as political projects, for example, he says, ideally the present will always contribute to the building of the future, and is also providing what he called the architecture, that's his term, for his analysis in black skin, white masks, while he also acknowledges his own particular and peculiar location. Ciertamente las consideraciones temporales son puestas en primer plano por Fanon, tanto en proyectos políticos, él dice, idealmente el presente siempre contribuirá a la pérdida del futuro, como también para proporcionar la arquitectura para su análisis de black skin, white masks, mientras reconoce su propia ubicación peculiar y distinta. Específicamente las tres características claves que Gibson y Beneduce identifiquen como se han inspirado en la escritura de Lacan son el estallo de espejo, como se vinculó con la colaboración de Fanon de la imposición de identificaciones racializadas y el correspondiente colapso del esquema corporal unificado preexistente. Secondly, Fanon mobilizes or the Lacan's comments on the family complex, which Fanon uses in black skin, white masks white masks to support his critique of Freud in relation to the non-universality of the Oedipus complex and the importance of historical and cultural considerations. En segundo lugar, los comentarios de Lacan sobre el complejo familiar que Fanon utilizó en black skin, white masks para apoyar su crítica a Freud en relación con la no-universalidad del complejo de Oedipus y la importancia de la historia y consideraciones culturales. En este punto, Gibson y Benedicci también destacan cómo Fanon recruta Lacan en su M.D. thesis, citando sus comentarios sobre dinámicas confesionales y las formas en las que la atención puede ameliorar pura psicoanalítico de todo el mundo. En este punto, Gibson y Benedicci también destacan cómo Fanon recruta a Lacan en su tesis, citando sus comentarios sobre la dinámica confesional y las formas en que la atención del médico puede mejorar los síntomas aparentemente puramente físicos y por lo tanto argumentar un enfoque psicoanalítico de toda la medicina. En tercer lugar, destacan cómo Fanon se basó en las teorías de Lacan sobre la causalidad psíquica que utilizó para reforzar sus desafíos a la autoridad de la influyente psiquiátrica en RIE y apoyar su argumento para una visión sociogénica en lugar de solo ontogénica de la psique. A esto añadiría, como también como también una sensibilidad particular y una movilización de la noción de falta, fracaso y castración sociosimbólica que Fanon caracterizó en Black Skin White Masks como psicoanalítica, pero que tal vez es particularmente matizada a través de lecturas lacanianas. A pesar de haberse declarado abandonado en la contabilidad de su enfoque metodológico, la preocupación con la que relega a los botánicos y matemáticos, explica, sin embargo, su enfoque en términos de frustrar el inevitable narcisismo del practicante mediante el análisis de lo que él llama fracasos. Y esto es el extractor de Black Skin White Masks. He says, having reflected on this, I grasp my narcissism with both hands and I turn my back on the degradation of those who would make man a mere mechanism. I am willing to work on the psychoanalytic level, in other words, the level of failures, in the sense in which one speaks of engine failures. Now, in the copy of Black Skin White Masks I have, it's translated as engine failures, but apparently later on in later editions and translations they say misfires. Entonces, esa es la cita de Black Skin White Masks. Habiendo reflexionado sobre eso, agarro mi narcisismo con ambas las manos y doy la espalda a la degradación de aquellos que harían del hombre un mero mecanismo. Estoy dispuesto a trabajar en el nivel psicoanalítico, es decir, al nivel de los fallos, en el sentido en que se habla de fallos motores. Ahora, en la traducción que Erika tiene se traduce por engine failure, which is fallos motores, creo. Pero hay nuevas traducciones que se dice misfires. Otros comentaristas recientes trazan más influencia lacaniana en Fanon, así que Ward, por ejemplo, elaboró de esta acción de subjetividad producida por paranoides estructurales, paranoides porque Fanon nota que insultos racializados no pueden ser encontrados para tener su efecto traumático. Otros comentaristas recientes trazan aún más influencia lacaniana en Fanon, de tal manera que Ward elabora de esto un relato de la subjetividad producida por desencadenantes estructurales paranoicos, ya que Fanon señala que los insultos racializados pueden no encontrarse realmente para tener su impacto traumático. Ward afirma que esta oferta es un relato menos determinista que hace que el tema sea más abierto a la subversión y la contestación que el que se lee de Fanon escrito, por ejemplo, por Baba. Sin embargo, a pesar de una representación tan entusiasta de Fanon como proto-lacaniano, hay que tener en cuenta otras consideraciones clave. Muchas de estas fueron discutidas en los últimos días. primeramente, debe ser recordado que aunque fue impresionantemente bien lido en la teoría social y política contemporánea, con Hegel se presentando prevenientemente en su escritura, Fanon fue principalmente un practicante no académico. Segundo, él no era un psicoanalista entrenado, incluso si también se suscribió a ideas psicoanalíticas que se movilizando. Tercero y probablemente más significativamente, las ideas lakanianas eran solo un recurso psicoanalítico entre varios que movilizó para sus propios propósitos. Por ejemplo, en Black Skin White Masks también incluyó a Jung y Adler, por ejemplo, principalmente haciendo referencias efectivas a Freud a pesar de su compromiso con la práctica psicoanalítica. Incluso entonces, Fanon movilizó las nociones de arquétipos de Jung para dar cuenta de las suposiciones colectivas de larga data que impregnaban la cultura, solo entonces para repudiar la idea de un inconsciente colectivo. Por otro lado, Fanon se involucra muy criticamente con el análisis psicoanalíticamente informado de la dinámica colonial tal como se formuló en Próspero Calibán que Fanon al menos se atribuye a haber participado en un tema importante aunque con mucho sarcasmo en sus elogios. Sin embargo, hay un buen caso para considerar que Fanon probablemente estaba más influenciado por la fenomenología y especialmente Sartre que el psicoanálisis. De hecho, la influencia de Merleau-Ponty probablemente representa mucho de la continuidad entre las ideas de Fanon y Lacan. Finally, we have to remember that Fanon was, like Lacan, a psychiatrist and notwithstanding his reputation as a psychiatric reformer and humanistic practitioner, the recent publications of his writings include several papers co-authored with Tosqueles from his time at the San Albano Hospital at Lyon that report positively on the use of electroshock and insulin therapy even alongside the institutional psychotherapy approach that was their primary focus. Por último, debemos recordar que Fanon era, como Lacan, un psiquiatra y a pesar de su reputación como un psiquiatra reformador y profesional humanista, las publicaciones recientes de sus escritos psiquiátricos incluyen varios artículos de su tiempo en el Hospital Saint-Auban en Lyon en coautoría con Tosqueles que informan positivamente el uso de electroshock y terapia con insulina aunque junto con el abordaje de la psicoterapia institucional que era su foco principal. Mismo después en Tunis donde se trasladó más allá del modelo de Tosqueles para establecer un hospital día a diferencia de una residencia psiquiátrica una orden clave para que este enfoque que Fanon representa que sigue siendo compatible con estas intervenciones en mi opinión entre las peores de la psiquiatría abusiva. Gordon señala incluso que ese enfoque metodológico aparentemente lacaniano y psicoanalítico en el fracaso del enfoque de Fanon no es necesariamente o específicamente psicoanalítico. This is from Gordon. He says, one could as well experience failure which may symbolize lack but to fail does not necessarily mean to be a source of failure. Psychoanalysis is thus within the set of human sciences that are limited by his, that is, Fanon's critique but it is also paradoxically because its failure is as a philosophy of failure. That is, if it succeeds, it fails and if it fails, it, or at least, Fanon, succeeds. Esa es una cita de Gordon. Uno también podría experimentar un fracaso que puede simbolizar la falta pero fallar no significa necesariamente ser una fuente de fracaso. El psicoanálisis está por lo tanto dentro del conjunto de ciencias humanas que están limitadas por su crítica pero es tan paradójicamente porque su fracaso es como una filosofía del fracaso. Es decir, si tiene éxito, falla. Y si falla, o al menos Fanon tiene éxito. Indeed for Gordon, Fanon's admittedly psychoanalytically informed meta-theory of failure invites questions of structural failure that go beyond psychoanalysis to bring into focus materiality of experience and correspondingly resistance. De hecho, para Gordon, la meta-teoría del fracaso de Fanon ciertamente es informada psicoanalíticamente e invita a cuestiones de fracaso estructural que van más allá del psicoanálisis para poner en el centro la materialidad de la experiencia y en consecuencia consecuencia la resistencia. Recuerden aquí que ser accional es un enfoque político clave y terapéutico para Fanon. Gordon continues Fanon introduced the importance of experience and systematic resistance. In the end one fights against racism and colonialism which is externally directed activity instead of internal reflection. His counsel is in short actionable. While the commitment to being actionable the call to action wasn't specifically psychoanalytic it can nevertheless be read in such terms as passage à l'acte. El compromiso de ser accional el llamado a la acción no fue específicamente psicoanalítico sin embargo puede leerlo en tales términos como passage à l'acte. At the very least Fanon's interventions were certainly oriented towards enabling the restoration of actionable capacities such that mental health practice remains central to his models of promoting this. Por lo menos sus intervenciones fueron sin duda orientadas hacia permitir la restauración de las capacidades de acción de tal forma que la práctica de salud mental siguió siendo fundamental para sus modelos de promoción de estrellas. However, I want to highlight and coming on to Fanon and group approaches, I want to highlight connections with other psychoanalytic traditions for even if Toskeles was influenced by Lacan among others, his institutional psychotherapy bears considerable resemblances to other group psychotherapy and therapeutic community approaches that were being developed in the UK even if the actual reference points for Toskeles and perhaps Fanon were more likely to be Guattari's discussions of group analysis has also taken up via Jean Rie's work at Laborde. Sin embargo, quiero destacar las conexiones con otras tradiciones psicoanalíticas porque mismo si Toskeles fue influenciado por Lacan entre otros, su enfoque de psicoterapia institucional tiene considerables semejanzas con otros enfoques grupales de psicoterapia y comunidad terapéutica que se están desarrollando en el Reino Unido mismo si las referencias reales de Toskeles y tal vez Fanon eran más propensas a hacer las discusiones de Guattari sobre la análisis de este grupo como también se retomaron a través del trabajo de Jean Rie en Laborde. En relación a Fanon's intervenciones en Blis de Joivy en el hospital en Algiers hay aún más similidad. Toskeles ha entrenado Fanon y otros en una aproximación que se llamó la psicoterapia institucional que combinó grupo y la terapia y intentó agarrar el ambiente del hospital para promover la reincuencia social reengagement en la parte de la paciente. En relación a las intervenciones de Fanon en Blis de Joivy en el hospital en Algieria hay aún más similitud. Toskeles entrenó a Fanon y a otros en un enfoque que se llamó psicoterapia institucional que combinaba terapia grupal e individual e intentó aprovechar el entorno del hospital psiquiátrico para promover el compromiso social por parte del paciente. El objetivo era restaurar los vínculos sociales como una manera de la persona angustiada y alienada recuperar su humanidad y capacidades accionales. El igual que los llamados experimentos de Northfield llevados a cabo por Pion, Rickman, Eijones y más tarde Fulks en Reino Unido en Blis de Joivy Fanon trató de dar la vuelta a la apatía y el aislamiento que vio en los pacientes encarcelados promoviendo diversos tipos de actividades. Inicialmente esas actividades incluían grupos de costura, producciones de teatro y la producción de un periódico incluso un club de cine. But while amid the hospital-based apartheid, these interventions worked well with the wards of European, that is, French women, the Algerian Muslim men remained unengaged and it was this failure, note, failure, that in their editorial framing in the text reproduced by Helfer and Young in the book Alienation and Freedom, it's this failure that they suggest galvanized more extensive analysis and innovation on the part of Fanon and his team. Mientras que en medio del apartheid hospitalario, estas intervenciones funcionaron bien con los pafillones de las mujeres europeas francesas. Los hombres musulmanes argelinos permanecieron sin comprometerse, sin engajarse, involucrarse. Y fue ese fracaso que en su cuadro editorial Calpha y Young sugirieron galvanizar un análisis más extenso de la innovación por parte de Fanon y su equipo. These reforms were, I think it needs to be acknowledged, very far from any democratic therapeutic community approach of the kind that in Britain generated radical user movements including the mental patients' union. Estas reformas fueran, deben reconocerse, lejos de cualquier enfoque comunitario terapéutico democrático, del tipo que en Gran Bretaña generó movimientos de usuarios radicales, incluida la mental patients' union, unión de pacientes mentales. However, Fanon certainly countered much abusive practice and humanized both the patient and their distress in ways were radically new, not only in Algeria but for the whole of North Africa. Sin embargo, Fanon ciertamente contrarrestó muchas prácticas abusivas y humanizó tanto al paciente como a su angustia de maneras radicalmente nuevas, no solo en Argelia sino en todo el norte de África. And as with anti-psychiatry and so-called democratic psychiatry, the democratic psychiatry of Basaglia and the Italian movements, to challenge prevailing carceral and racist hospital practice. Y al igual que con la anti-psiquiatría y la llamada psiquiatría democrática de Basaglia y los movimientos italianos movilició la posición profesional y patriarcal del psiquiatra masculino para desafiar prácticas hospitalarias carceráticas y racistas. His later practice in Tunis went beyond even Toskeles' institutional psychotherapy approach to set up day hospital provision explicitly on the rationale that separating the distressed person from their network of relationships and support systems exacerbated rather than alleviated their difficulties. Su práctica posterior en Tunis fue más allá incluso del enfoque de psicoterapia institucional de Toskeles para establecer la provisión hospitalaria diurna explícitamente sobre la justificación que separa a la persona angustiada de las relaciones y los sistemas de apoyo exacerbaron en lugar de aliviar sus dificultades. Como tal puede ser visto como un pionero de la psiquiatría comunitaria en el norte de África desarrolló un análisis de las formas en que el hospital psiquiátrico como institución tanto reflejaba como desafiaba la sociedad en general dentro de la cual se encontraba. as Fanon y Asselet put it mobilizing one of Fanon's favorite motifs of toxicity and detoxification and this armed suppleness of fully articulated institutions breaks the cycle what was once imitation of self self intoxication is reset in an open institutional framework como Fanon y Asselet han dicho mobilizando uno de los motivos favoritos de Fanon de toxicidad y de detoxificación su flexibilidad armada de instituciones plenamente articuladas rompe el ciclo lo que una vez fue imitación de sí mismo para auto intoxicación se establece en un marco institucional abierto bueno quiero enfatizar dos similitudes claves de preocupaciones con otros enfoques de psicoterapia grupal que se pueden observar Fanon análisis de las transgeneracional y transhistorical que crean y mantienen una imaginación cultural racista incluyendo imágenes de los colonizados o otro como deficientes inferiores hiposexual agresivos etc todos estos sugieren un alineamiento con analíticos analíticos grupal de la inconsciencia en primer lugar las análisis de Fanon de las prácticas transgeneracionales y transhistóricas que crean y mantienen un imaginario cultural racista incluyendo las imágenes traumatizantes del localizado negro otro como deficiente inferior hipersexual agresivo sugieren una alineación clave con las discusiones analíticas grupales de la inconsciencia social desde esta perspectiva mentalmente la profesión de salud mental participa inevitablemente en estas fantasías y suposiciones sociopolíticas y por lo tanto la pregunta es más bien cómo y qué hacer al respecto de eso en segundo lugar hay un reconocimiento explícito de las formas en que el hospital psiquiátrico puede reproducir el trauma y exacerbar la angustia más allá de eso su carácter iatrogénico fanon fanon inmediatamente saw the need to retrain staff to enable them to support rather than punish those that he called guests rather than patients or residents in this sense he recognized that reforms need to take place throughout the institution and not just in relation to therapeutic modalities or techniques fanon inmediatamente vio la necesidad de recapacitar al personal para permitirles apoyar en lugar de castigar a aquellos a los que llamó invitados en lugar de pacientes or residentes Indeed many of the editorials he wrote for Notre Journal the hospital newspaper he founded that Kalfa and Young have now translated and published that these editorials appear to be as much addressed to staff as to the guests or patients exhorting them to be more active in taking up this philosophy of de-alienation and in that sense I think Fanon is an educator as well as a mental health practitioner Now such ideas have profound implications for engaging with people who were agitated hallucinating and having psychotic experiences and Fanon and Astley challenged the cycle of isolation and restraint that is separating people and restraining them arguing that this incited rather than calmed agitation and violence but beyond merely humanizing the interaction Fanon and Astley took the analysis further to argue for the relational interactional and even dialectical character of agitation they say agitation demands to be understood not mechanically but dialectically agitation diminishes in accordance with staff training and the environment desalienation so it's the environment that needs to be desalienated not just the patient but but beyond the humanization of interaction Fanon and Astley took their analysis beyond to argument about interaction relational even the dialectical of the agitation exige que no se entienda mecánicamente sino dialecticamente la agitación disminuye de acuerdo con la formación del personal y la desalienación del medio ambiente yet rather than seeing the hospital as a place to reproduce outside social relations and so re socialize or adapt the patient they end the article with a reminder of how the patient's very presence in the hospital reflects their rejection by their social and community setting sin embargo en vez de ver el hospital como un lugar para reproducir las relaciones sociales de afuera y así resocializar al paciente ellos terminan el artículo con un recordatorio de cómo la presencia misma del paciente en el hospital refleja su rechazo por su entorno social y comunitario they caution against merely seeking to calm or medicate away the agitation saying that the clinic ought to enable a reconciliation between the existing being and his manifestations the hospital setting is paradoxically the last chance for the social group that wants to rid itself of a mad person and for the mentally ill person seeking his or her lost meaning advierten contra la mera búsqueda de calmar o medicar la agitación diciendo que la clínica debe ser permitir una reconciliación entre el ser existente y sus manifestaciones el entorno hospitalario es paradójicamente la última oportunidad para el grupo social que quiere deshacerse de una persona loca y para el enfermo mental que busca su significado perdido aquí también vale la pena recordar que en otros lugares Fanon y sus compañeros de trabajo están documentando como comentarios sobre la baja tasa de descarga de las mujeres musulmanas como un contribuyente clave al hacinamiento por lo que el reconocimiento de su posición subjugada como generalmente mujeres divorciadas y sin apoyo social con con co trabajos milita contra los overcrowded y undefunded condiciones también intento de desafiación de euro centra de los milio based activos y encuentro un mejor response de Algeria musulman cuando estable un café y el liberal pero unprecedented initiative de preparación de Arabic food celebration of muslim festivals inviting in muslim clerics to take services all of these have to be read as more than tokenistic social inclusion measures in the context of the Algerian liberation struggle that was by this time now underway in fact I think they were transitional measures that gradually unraveled the cultural assumptions of psychiatric practice in Algeria at that time mientras que con sus compañeros de trabajo militan contra las constituciones super pobladas y subfinanciadas también intentaron desafiar el erocentrismo de estas actividades basadas en un ambiente y el encuentro encontró una respuesta mucho mejor de los hombres musulmanos argelinos cuando establecieron un café incluso la iniciativa aparentemente liberal pero sin precedentes de promover la preparación de la comida árabe de la celebración de festivales musulmanes e invitar a los clérigos musulmanes a tomar servicios tienen que ser leídos como más que inclusión social simbólica en el contexto de la lucha de liberación argentina que ya estaba en marcha so so now I will speak a little bit about clinics of transformation now in my book and in another paper I have analysed what seems to me seems to be the only account of a therapy conducted by Fanon in his last book Wretched of the Earth and there I highlight Fanon as mobilizing a psychoanalytic perhaps Lacanian informed ethic of failure and refusal of mastery in his therapeutic approach a partir del análisis de lo que es probablemente el único relato de la terapia en Wretched of the Earth he destacado Fanon como la la movilización de una ética psicoanalítica tal vez informada por Lacan de fracaso o rechazo del dominio en su enfoque terapéutico aquí se puede ver a Fanon participando en intervenciones pedagógicas y políticas el dilema central al que enfrenta el paciente analizante particular en este caso surge a través de su respuesta conflictiva cuando escucha que su esposa había sido violada por las fuerzas francesas específicamente como un insulto y una amenaza para él actriz actriz patriarcal y la perpetrada sobre y la tortura y la violencia contra mujeres conectan con ideográficas biográficas de aquí actitudes culturales patriarcales y la tropa de guerra de larga de La conexión semiótica hecha por el análisis y entre la autonomía individual y la autonomía política, o independencia, emergiendo a través de las conversaciones terapéuticas con Fanon y su equipo, Fanon indica una aproximación terapéutica política que atende a las condiciones históricas y biográficas específicas y a su intersección con las condiciones políticas actuales. Reportando la conexión semiótica hecha por el análisis y entre la autonomía individual y política, o la independencia emergente a través de la conversación terapéutica con Fanon y su equipo, Fanon indica un enfoque terapéutico politizado que atiende tanto a condiciones históricas y biográficas específicas como a su intersección con las condiciones políticas actuales. It should be noted, however, that the frame for this case, that is the demand for analysis, takes the form of a traumatized and so unreliable resistance fighter, what Wright calls melancholially afflicted, that is, as in postcolonial melancholia. So this is a fighter who, as a result of having arrived at his own resolution of his previously unconscious conflict, was then able to rejoin his unit and continue with the resistance struggle. Cabe señalar, sin embargo, el marco para este caso, es decir, la demanda de análisis, toma la forma de traumatizado y tan poco fiable en términos de Wright melancholionalmente afligido, como en la melancolía postcolonial. Este es un combatiente de la resistencia que, como resultado de haber llegado a su propia resolución de su conflicto previamente inconsciente, pudo entonces reincorporarse a su unidad. Esto enfatiza como, aunque en el hospital Bly de Joinville trató tanto a los torturados como a los torturados, algunas de las intervenciones clínicas de Fanon estaban explícitamente orientadas a permitir que la resistencia y los guerrilleros superaran sus inhibiciones y pudieran controlar la ansiedad para funcionar mejor en la guerra. Pero eso demuestra su compromiso de ver la naturaleza esencial fundamentalmente entrelazada de la libertad individual y política, de maneras que, por supuesto, no se trata de una farsa hueca y de promesas neoliberales. Como un final ejemplo, ilustrando la trayectoria de las clínicas de transformación, que es, de la clínicas como transformación, pero también de la clínicas como transformación, quiero mencionar un paper de 1955. Hay dos versiones publicadas de esto. La primera de los que es de Fanon y Lacaton, que se llama Conductos de Confesión en el Norte de África. Como ejemplo final que ilustra la trayectoria de las clínicas de transformación, es decir, la clínicas tan transformadora, pero también la clínicas transformada, quiero señalar un artículo de 1955, del cual hay dos versiones publicadas. La primera de las cuales es titulada por Fanon y Lacaton, Conductos de Confesión en el Norte de África. Asi que lo leí, me quedé muy interesada. Este documento indica aún más claramente un análisis del papel de la clínica en la mediación de ejes socioestructurales de manera esclarecedora para nuestros tiempos de ahora. Este paper fue escrito para una presentación en una conferencia médica cuyo tema fue Confesión, en el cual los autores, Fanon y Lacaton, de nuevo repudian las presumpciones racistas de la primitivismo, la criminalidad y la incapacidad de la población algeriana, este momento en el contexto de la jurisprudencia médica. El artículo fue escrito para su presentación en una conferencia médica cuyo tema era la confesión, en la que los autores repudían una vez más las presunciones racistas de la escuela argiliana de primitivismo, criminalidad y incapacidad, esta vez en el contexto de la jurisprudencia médica. El problema trabajado es presentado como peculiar en Algeria, en ese momento para un psiquiatra solicitado para determinar la salida o no de un acusado. Aquí fueron encontrados muchos casos de acusados que habían confesado el crimen, posteriormente negándolo, oscilando en sus admisiones o incluso retrasyéndose completamente afirmando que esto fue producido bajo coerción, que probablemente fue. Además, aún más desconcertante, aunque antecipando su argumento sobre las condiciones político-interaccionales para los criterios de verdad acordados, fue que la medida a que esta retracción total se vuelve definitiva e inquebrantable, el acusado no trata activamente de probar su inocencia, pero solo afirma su inocencia. Fanon and Lacotan note the sense of unease that this installs in the medical expert. And this is the quote. He, that is, the medical expert, is genuinely unable to answer the fundamental question, since he, the medical expert, is deprived of the diagnostic value of the confession that has been related by the rapporteur. The defendant no longer appropriates the act. The act is revealed to be without a perpetrator. And a criminological understanding proves impossible. Los autores señalan la sensación de inquietud que esto instala en un experto médico. Ese experto médico es realmente incapaz de responder a la cuestión fundamental, ya que no se depriva del valor diagnóstico de la confesión que ha sido relatada por el ponente. El defendente ya no se apropria del acto. El acto se revela sin un perpetrator, sin un perpetrator, y un entendimiento criminológico resulta imposible. It is a curious situation, Fanon Lackaton note, to find the doctors and lawyers discomfited by encountering what they call a lucid, coherent man who not only claims total innocence, but also thereby wards off not only responsibility for the act, but also therefore of any subjective assent to the sanction, any embracing of the sentence, and even any guilt. Es una situación curiosa encontrar a los médicos y abogados incensados al encontrarse con un hombre lúcido y coherente que no solo reclama una inocencia total, sino que también se deshace no solo de la responsabilidad por el acto, sino también de cualquier consentimiento subjetivo a la sanción, cualquier aceptación de la sentencia, o incluso cualquier culpabilidad. Importantly, instead of simply staying with the question of whether the defendant is guilty or whether they're telling the truth, Fanon and Lackaton interpret this as revealing a deeper ontological system that is at play, one that concerns whether the Muslim native, this is the quote, has in fact established a commitment towards this social group in whose power he is now held. Does he feel bound by a social contract? Does he feel excluded on account of his wrongdoing? And then, from which group? The European group? The Muslim group? What meaning does his crime, the investigation, and lastly, the sanction now take on? En lugar de quedarse con la pregunta de si el acusado es culpable o si están diciendo la verdad, Fanon y Lackaton interpretan esto como revelando un sistema ontológico más profundo en juego que se refiere a si el musulmán nativo de hecho ha establecido un compromiso hacia este grupo social en su poder que ahora se encuentra. Se siente obligado por el contrato social, se siente excluido por sus fechorías, y entonces, ¿en qué grupo? El grupo europeo, el grupo musulmán, ¿qué significado tiene ahora su crimen, la investigación y, por lo último, la sanción? So while the wider community of psychiatrists of the time resorted to racialized and racist explanations about propensities to lie, as also being sly or lazy, the authors instead, Fanon and Lackaton, instead interrogate such tropes as themselves indicative. At issue then, in the oscillation of the defendant's account was not necessarily his reliability or capacity to tell the truth, but rather ambivalence about whether to acknowledge the legitimacy of the authority that is prosecuting him. Mientras que la comunidad más amplia de psiquiatrists de la época recorrió a explicaciones racializadas sobre las propensiones a mentir, como también a ser astuto, perezoso, los autores en su lugar interrogan a tropos como hechos mismos indicativos. Un problema, entonces, en la oscillación de la cuenta de la demanda no es necesariamente su fiabilidad o capacidad para decir la verdad, sino más bien ambivalencia sobre sí reconocer la legitimidad del autor que lo está hablando. Esto expresa el problema clave de la situación de los colonizados. ¿Por qué y cómo debe el acusado reconocer la autoridad de la ley si nunca ha aceptado o reconoció su autoridad en primer lugar? Para el grupo subordinado, oprimido, colonizado que ha sido excluido y desposeído, Fanon y Lacaton lejos de surgir de la retracción del pensamiento primitivo, más bien indicado una denegación del reconocimiento del sistema social excluyente. They sum up. Let us indeed recall that the criminal's reintegration via the confession of his act depends upon the recognition of the group by the individual. In short, in short, there can be no integration if there has been no integration. The accused Muslim's refusal to authenticate by confessing his act, the social contract proposed to him, means that his often profound submission to the powers that be, in this instance, the powers of the judiciary, which we have noted, cannot be confounded with an acceptance of this power. They resumen. Recordemos, en efecto, que la reintegración del criminal mediante la confesión de su acto depende del reconocimiento del grupo por parte del individuo. En resumen, por lo tanto, no puede haber integración si no ha habido integración. La negativa del musulmán acusado a autenticar al confesar su acto el contrato social que se le propuso significa que su sumisión a menudo profunda a los poderes, en este caso, el poder judicial que hemos señalado, no puede ser confundido con una aceptación de este poder. Ok. So now I'll draw towards a close by talking about a theme of transformational clinics. So, in some, I've illustrated why and how Fanon, I think, remains a key resource for interrogating relations between material, cultural and economic conditions and processes of subjectification to interrogate the politics of clinical work and beyond that, the political positioning of the clinic. En resumen, he ilustrado por qué y cómo Fanon sigue siendo un recurso clave para interrogar las relaciones entre las condiciones materiales, culturales y económicas y los procesos de la subjetividad para interrogar la política del trabajo clínico y, más allá de eso, el posicionamiento político de la clínica. Fanon's writing not only addresses how sociocultural meanings and historical biographical events inscribe subjective embodied experience, but also offers concrete specific examples of what needs to be done about this. In our current context, it's easy to elaborate the Foucauldian argument about how neoliberalism under the rubric of individual consumer choice and niche markets demands not only normal and compliant rather than challenging bodies, but also how those bodies by their variation reinforce that very norm that they depart from. This applies well to the case of provision for people with disabilities, whether physical or intellectual or with mental health problems. Esto se aplica bien al caso de prohibición para personas con discapacidad física o intelectual o con problemas de salud mental. The margins of toleration for variation turn out to be much smaller than the discourse of the free market would suggest. Las márgenes de tolerancia a la variación resultan ser mucho más pequeñas de lo que el discurso del libre mercado sugeriría. Los espacios de la clínica y no obstante la globalización de la cadena de atención feminizada y la expansión de la fuerza laboral de la labor laboral los cuerpos de los trabajadores imponen limitas a esa variación. Los cuerpos mortales deben ser regulados y si no suficientemente self-regulados entonces managed contained and indeed medicated to be so. Nuestros cuerpos mortales deben ser regulados y si no auto-regulándose entonces administrar los contenidos y medicarlos. Esos ejemplos indican que la clínica se encuentra dentro de lo social como representante él, abogado por él en lugar tal vez de mediador en el sentido de ofrecer un espacio de reflexión crítica sobre él. con demasiada facilidad no consideramos las condiciones históricas materiales de posibilidad para estas preocupaciones aparentemente individuales. no, supongo no, Entonces, tenía otro apuntamiento, pero vamos a dejarlos para la discusión. Entonces, un key lesson, creo, es que Fanon no ofrece falsos hopeses de la intervención que podría correcta o cambiar la ambigüencia. Una lección clave es que Fanon no ofrece falsas esperanzas de intervención terapéutica que podría corregir o cambiar esto. Este es un asunto importante, como él mismo señaló, para frenar nuestra propia omnipotencia y narcisismo, tanto profesional como personal, a lo que tengo en otros lugares descrito como una pedagogía del fracaso. Some of Fanon's most understated but poignant comments suggest that in some contexts no psychological intervention can heal psychic wounds. And, as in the case, Fanon mentions in Wretched of the Earth the young resistance fighter who killed a French woman after discovering that his mother and sister had been murdered by French forces. Fanon suggests that even the socio-political changes that he anticipates might not be sufficient. Algunos de sus comentarios más discretos pero conmovedores sugieren que, en algunos contextos, ninguna intervención psicológica puede sanar heridas psíquicas. Y, como en el caso que Fanon mencionó en Wretched of the Earth, de las luchas de la resistencia joven que mataron a una mujer francesa después de descubrir que su madre y su hermana habían sido asesinadas por las fuerzas francesas, que incluso los cambios sociopolíticos podrían no ser suficientes. Así que no hay ninguna promesa de crecimiento post-traumático aquí. Fanon contribuyó para el análisis de los significados socio-históricamente producidos y reproducidos y reproducidos con los significados de la racialización y la colonialidad como constitutiva y como traumáticamente dañando los cuerpos y mentes, en formas inmediatamente y endurecidas, como en sus descripciones evocativas de alienación, amputación, excesión del cuerpo social, el cuerpo en fragmentos y así. Fanon contribuyó para el análisis de los significados socio-históricamente producidos y reproducidos de la racialidad y la colonialidad como constitutivos y como traumáticamente perjudiciales de cuerpos y mentes, de manera inmediata y duradera, como en sus evocadoras descripciones de alienación, amputación, excesión del social y del cuerpo en fragmentos. Mientras generados y participando en un contexto geopolítico particular, sus escritos, sin embargo, resuenan poderosamente en nuestros tiempos neoliberales actuales, especialmente en la lucha contra las incitaciones a proliferación de identidades de victimidad narcisísticamente invertidas en lugar de agencia. Esto es así incluso si ahora también necesitamos complementar sus propuestas con el análisis interseccional, queer y de discapacidad radical. Rather than limiting the relevance of his analyses, however, the very specificity of spatio-temporal engagement that is expressed in his writing, and especially his alignment with the position of the subjugated or oppressed, marginalized, excluded, can be regarded as a key analytic strength. En lugar de limitar la relevancia de sus análisis, sin embargo, la especificidad misma del compromiso-espatio-temporal expresado en su escritura, y especialmente su alienación con la posición de los subjugados, oprimidos, marginados, excluidos, puede ser considerado con una fuerza analítica clave. Y de hecho, un desafío clave a las suposiciones universalistas abstratas que habitan el canon como modelos de formación de sujetos que así revelan su eurocentricidad. Más allá, incluso, esta intervención intelectual, la vida y obra de Fanon, ejemplificado por la pasión performativa de su escritura, indican tres maneras de aportar ideas críticas y políticas al trabajo clínico. Primero, desafió la psiquiatría colonial para formular un modelo social de angustia que tome en serio el contexto geopolítico en la formación de la vida psíquica. En segundo lugar, mostró la necesidad de tomar las ideas clínicas afuera de la clínica, tanto en su apoyo a FLN y también interviniendo críticamente en el político. Su trabajo ofrece inspiraciones para reelaborar los límites entre subjetividad y política, entre interioridad y actividad, entre vida profesional y política, que son prácticos y teóricos. Es decir, transformador en el sentido de incitar a cambios en las estructuras que reelaboran completamente las estructuras opresivas existentes, tanto psíquicas como institucionales. Sabemos que la pobreza y la marginalización social causan angustia, incluso enfermedades mentales y físicas. En nuestros tiempos neoliberales, es difícil ver mi papel para el psicoanálisis y, de hecho, hay mucha sospecha justificable de ello en la política social actual. Incluso la teoría feminista decolonial decolonial reciente, en contraste con los estudios postcoloniales, parece no tener necesidad de teoría psicoanalítica. Sin embargo, la escritura de Fanon desmiente que una clínica bajo el neoliberalismo, como un instrumento de cumplimiento transformativo, tiene de administrar el cuerpo, puede de acuerdo con las normas sociales, en lugar de desafiar esas normas. Fanon's writing invites us to go beyond models of rehabilitating or re-socializing the subject, to be economically productive and autonomous, as entrepreneur or curator of their self-sufficient lives. La escritura de Fanon nos invita a ir más allá de los modelos de rehabilitación o re-socialización del tema, para ser económicamente productivos y autónomos, como empresario o curador de sus vidas autosuficientes. Y, por supuesto, Fanon's account of alienation and de-subjectification resonate with the ways being poor and disabled, makes people more isolated, more excluded from dominant social modes of social participation and so more distressed. El trabajo de Fanon con alienación y de-subjectivación resona con las formas de ser pobre y discapacitado, que hace que las personas estén más aisladas, excluidas de los modos dominantes de la participación social y, por lo tanto, más angustiadas. And this is why I think that Fanon is an important resource for us in discussing clinics of transformation and transformative clinics. Thank you. Aplausos